Hola que tal amigas y amigos, les habla el emperador JL III, bueno vamos a realizar la QS de Golem, muy bien, y bueno los requisitos por acá muy sencillos serían 25 en Fimming y también 20 en Crafting, bien, no hay otro requerimiento, por acá revisamos las cosas que debemos llevar, muy importante serían 4 Soft Clay, bien, de estos Soft Clay vamos a llevar un Papyrus, un Beald, un Hammer, un Chisel, un Pestel and Mortar, lo que es también una Knife, un Dixity Pendant, bien, eso se obtiene haciendo la quest de allí de aquí, lo de lo que es la Fossil por acá, ok, de Dixity primero hay que hacer primero esta quest y luego la de Bombo Jacks, esto es para desbloquear este Dixity Pendant, ahí estarán en el canal toda la descripción de cómo obtener el Dixity Pendant, cómo hacer la quest, así que lo pueden buscar bien, algún teleport a Barrock, tendríamos también un Eclas of Patch, Stamina Poison y bueno, algo de comida, porque el desierto nos hace daño, no tenemos que batallar bien, pueden llevar también unas 2 Water Skins, esta les ayuda muchísimo para evitar ese daño, bien, y bueno, por acá una Dream Staff, si la tienen, esta se obtiene con Loss City vamos a usarla en este caso, si no tendrían que caminar más porque vamos para el desierto, bien, así que bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos allí en el inventario nos vamos, en mi caso voy a buscar los Fire Rings, espero que lo tengan si no, no hay problema, igual pues tendrían que caminar un poco más allá, hacen allí con con el Glory, harían el el teleport Alcarit cruzan el Shantipath y van para el desierto, bien, vamos a equipar por acá vamos a buscar, si están usando los Fire Rings la opción de LQ sería así bien, un Narda Teleport también le serviría aquí está Narda, por aquí quedarían simplemente van hacia el norte si van a usar, por ejemplo, lo que les dije aquí Alcarit, pasa el Shantipath usan aquí las alfombras, llegan hasta aquí, hacia lo que es Polnivitz de aquí simplemente pues tendrían que caminar para pasar por acá y luego subir bien, por acá me dicen que hay un un atajo, sin embargo pues no no los recomiendo ok esto lo tienen que desbloquear, no lo pueden usar todavía otra de las opciones usando el Nectar Suspatch a este lugar y bajan bien, estoy dando varias opciones porque puede que algunos no tengan los Fire Rings si tienen el Fire Rings es más sencillo más fácil y por acá vamos hacia el norte vamos buscando un poco hacia el este bien, llegamos aquí pueden tomar la ledera si lo ven necesario esto es para para otro caso bien, por acá vamos a hablar con el Golem que es el daño que me hace simplemente el calor del desierto vamos a hablar con el Golem que está por acá le damos la opción 1 que sí ahora vamos a usar cada una de las Soft Clay en él esto es para repararlo aquí era un lugar custodiado por varios Golems de estos pero vino un enemigo pues se los atacó y solamente quedaba él queda él debemos usarlo para tomar la información bien, ya está el reparado vamos a bajar podemos tomar antes este, un Black Mushroom vamos a bajar aquí también lo pueden conseguir aquí también hay más vamos hacia el norte pasamos por acá vamos a cruzar hacia el oeste y vamos a tomar esta esta llave una extranje extranje Implement aquí lo tenemos una llave un poco extraña y ahora nos vamos con el Deep City hacia el lugar de Deep City bien aquí vamos a bajar si no tienen el Deep City pueden usar también un Deep City Teleport bien, aquí vamos hacia el lado este vamos buscando a Elisa bien, por acá la conseguimos hablamos con ella la tercera opción muy bien, ahora vamos a ir a al centro de estudio de aquí de Deep City para eso vamos a ir hacia el sur bien, le pedimos una información a ella y ella pues nos dice dónde conseguirla llegamos aquí al centro donde se realizan los exámenes si ya hicieron el sitio de excavación de aquí de Deep City ya saben a qué me refiero ok vamos a revisar y nos dan un libro de expedición así que vamos a a revisarlo vamos a leerlo o al menos haciendo es que lo leemos bien vamos a pasar por acá las páginas estamos listos ok ahora nos vamos para Barrock así que vamos a darle por acá un Teleport vamos hacia el Museo bien, aquí en el Museo vamos a buscar el Curator o sea que está aquí en la entrada y bueno hablamos con él para que nos cuente de una estatua ok la tercera cuarta opción sería en este caso cuarta opción bien ahora vamos a darle por acá el Pick Pocket y bueno le quitamos la llave de uno de los gabinetes así que vamos para para el siguiente piso bien subimos y ahora vamos a cruzar por acá hasta encontrar una de las vitrinas que tiene una de las estatuas parecida a la estatua del Golem bien vamos a estudiarla muy bien ahora vamos a abrirla vamos a darle aquí Open bien la tomamos ya la tenemos por acá en el inventario ahora vamos a ir de nuevo a las ruinas pero en este caso voy a usar el Necklace of Patch para ir aquí a las águilas las iglis bien llegamos aquí vamos a ir un poco hacia el este y vamos a encontrar a este al Fénix del desierto vamos a darle la opción Grab hasta tomar una de las plumas ya al tener una de las plumas de él nos vamos buscando hacia el sureste vamos de nuevo ahí donde está el templo las ruinas pues del templo muy bien aquí vamos a bajar y vamos a acomodar esto que hurtamos esta estatua la vamos a colocar aquí en el lado este bien y la rotamos mirando hacia el norte ok aquí del lado este hay otra que también hay que rotar mirando hacia el norte que todas estén así vista hacia el norte cuando esto sucede se abre la puerta entonces ya podemos pasar esto es como un portal y llegamos a otro lugar bien aquí podemos deben tener seis espacios libres en el inventario vamos a usar un chisel en el altar y con esto nos dan todas estas gemas ahora podemos salir esto es preparándonos para otra quest bien salimos vamos entonces a subir bien vamos a hablar por acá con con el golem para que nos explique y ahora vamos a usar el peso del mortar aquí en la murro en el hongo ok y nos da una tinta así en black dye la tinta negra ahora vamos a combinarlo con la pluma para que tome esa tinta y ahora usemos lo que es la pluma en el papirus bien ya aprendimos a escribir en su lengua ahora aquí atención porque lo tenemos que hacer rápido para que no se cierre lo abrimos con la llave y luego usamos el papirus vamos a hacerlo rápido así que usamos y luego el papirus instrucción completa y ya tendríamos entonces un quest point mil puntos en crafting y mil puntos en lo que es phibbing allí con la quest el golem además de eso nos dan si lo hicieron como les dije los dos rubíes la esmeralda y los zafiros esto ya listo y preparado cortados y bueno también ya queda desbloqueado las alfombras ¿no? desde el santipaz hasta aquí ya queda desbloqueado esa alfombrita para cuando quieran volver a venir pues tengan una opción rápida de llegar y esto pues bueno nos prepara para otra quest ¿ok? y esa quest bueno la van a tener pronto también en el canal por separado sin embargo también la pueden conseguir ahí en la serie jugando los que les tengo y de esta manera pues chicos y chicas sería todo hasta el momento espero se suscriban si es la primera vez que me ven sigan mirando por ahí en el canal hay muchas cositas métodos hay cosas de cómo conseguir algunos ítems hay muchas quests ya montadas y bueno hay una serie también bastante buena que si no saben jugar se la recomiendo mucho porque los va a dejar bien ubicados en el juego muy importante entonces tener en cuenta algunos detalles que les voy dejando y bueno será hasta la próxima chau chau